En Busca del Valle Encantado, o también conocido como Pepequeño, fue una película lanzada en 1988. Y si bien, bueno, la película fue un éxito dirigida por Steven Spielberg, Pepequeño y sus amigos han tenido diversas aventuras. De hecho, 14 películas. La última, en 2016. Y se rumorea otra para... para no sé cuándo, pero se rumorea otra más. Una lista de... trece secuelas de la primera película, que es solo la primera vez, digo, al cines. Y... Ya, y... Y una serie de TV. Si bien, es algo que cansa, bueno, a mí sí me gusta, pero... Pero... Si bien, es algo muy infantil, es algo que cansa a muchas padres de familia. Ahora tomen... vean esto. Tenemos una copia descarada de pie pequeño, que no sé en qué están pensando los creadores. Tenemos a... A este, que es igualito, ve pequeño, solo es un brachiosaurio. Tenemos este... Ese es un mamífero. Y esta mezcla extraña. Que es como una especie de spy con mez... Es como si un... Quisiera, tú se hubiera cruzado con un estegosaurio. Cuando juegas el juego, es súper infantil. Más infantil que ve pequeño. Y parece... Más bien una caricatura... De los años 60. Tenemos a una pajarraco. Que es como Petri. Solo miren la comparación y vean la de be pequeño. Es que... Y vean el logo. Bueno, ese juego fue un fracaso rotundo. Tenemos este dinosaurio extraño. Que está muy mal hecho. No sé por qué tiene el cuello así. Esto parece un rostro humano, la verdad. No sé la historia y ni me interesa saber sus creadores. Ni las intenciones de ese juego. Pero ese es Chomper. Solo que Chomper está más gordo. Lo único bueno es que aquí es el origen del famoso meme llamado G. Uno de los memes por históricos más famosos de internet. Uy, que es demasiado tétrico para un bebé. Te ponen a colorear gorilas cuando enseñan que existían en aquel entonces. Estamos en la era prehistórica. De los dinosaurios. Parece ser la vida de un... Ese es un... Esta... Parece un chiquito, pero no. Hay alguien que es una madre. Pero parece un chiquito. No sé qué es peor. Este juego o los educativos de Mario de PC. ¿Qué es peor? ¿Las 14 películas y la serie animada? ¿O esta cochinada? Que por cierto, solo fue lanzado en Europa. Ahí dice Poggle. Solo fue lanzado en versión europea. No en americana. Y olvidé decirles que tiene cara de perro. Wow, wow. Wow, wow, wow. La verdad, cuando yo vi este juego, lo pensaba jugar. Pero después, cuando investigué sobre este juego, al menos no funcionó. Porque no vale la pena jugarlo. Esto ya es más infantil. Si pe pequeño es algo muy infantil. Pues vean algo más infantil. O sea. Que esto no es nada infantil comparado con esa copia. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias.